Música Yo estuve fuera desde el año 97 hasta el 2016, alrededor de unos 20 años. Música Cuando llegó la unidad de restitución de tierra, pidiendo la documentación de los que fueron propietarios aquí en esta zona, pues ya me llamaron para hacerme entrega de mis predios. Después del predio, para la vivienda, todos los servicios básicos, lo que era electrificación, agua potable, colegios, puestos de salud, campos de recreación. La política de restitución de tierras no solamente busca que se proteja un derecho o se reconozca un derecho que le fue vulnerado con ocasión del conflicto armado, sino que busca reparar a estas familias integralmente. No solamente se debe pensar en que se implemente un proyecto productivo y en que se implemente o que se construya una vivienda. Hay otro tipo de medidas que hay que garantizar por parte de los municipios y departamentos, proyectos de infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios, para efectivamente garantizar condiciones dignas y garantizar condiciones para el retorno. Con el acompañamiento del convenio entre FAO, Unidad de Restitución de Tierras y Embajada de Suecia, ha permitido llegar a las instituciones, establecer estrategias de trabajo, establecer mesas de articulación, que permiten impulsar y monitorear el efectivo cumplimiento de esta sentencia. Relic, la frase lo dice, redes locales de integración productiva. Entonces, estas redes atraen instituciones para que capaciten y favorezcan la actividad que nosotros tenemos como campesinos. Creo que ahorita hay 16 instituciones que nos apoyan. El SENA nos ha instruido en muchas cosas y nos tiene las puertas abiertas para cualquier capacitación. Nosotros ahí hemos llevado 44 formaciones en temas pecuarios y en temas agrícolas. Y también a través de nuestra estrategia de articulación con la media, estamos haciendo presencia en la institución de periódica de Leticia, en la cual llevamos problemas como contabilización de operaciones, llevamos manejo de viveros. Parte de la alcaldía tenían que hacer unos estudios de mitigación de invierno. Ya los hicieron, hicieron unas canalizaciones para que la comunidad no sufra con el invierno. Se han hecho y yo creo que aquí no va a haber predio que se inunde. Tenemos una carretera que antes no, si llovía no entraba nadie. Todo el mundo tenía que dejar las motos aquí porque no seguían para allá atrás. Pero ahora todo el mundo, hágale, que llovió, que llueva, pero allá va a sanar. Gracias a la gobernación, la alcaldía, gracias a la asociación como estamos unidos, la unión hace la fuerza. Se ha visto beneficiado de la población ya que han tenido mejores accesos, tanto para la población que habita en esta zona como para poder distribuir los productos que están en estos momentos también cultivando y generándoles empleo a las personas de esta área. Con la UPB también hemos manejado orientaciones de derechos y de diseños de infraestructura, como lo es el centro de acopio que tenemos acá y el centro de convivencia. Estuvimos presentes en la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de Derecho, también la Facultad de Arquitectura a través de su programa de servicio civil y la Facultad de Psicología que hizo un ejercicio muy interesante con esta población. Yo creo que gracias a ese trabajo mancomunado que llevamos, tanto a nivel de asociación e internamente, como el enlace que tenemos con las instituciones. Entonces eso nos ha permitido ya estar participando en las mesas de trabajo de la cadena del arte de todo el departamento de Córdoba. Ese es un gran avance. De la mano con el gobierno, de la mano con las instituciones, hemos ido avanzando y asociado, hemos logrado una cantidad de cosas. Es algo que es difícil que se logre cuando no estamos unidos.